El negocio del arte. Esto es lo que David Dadone quería de su educación universitaria y el único lugar en Colorado donde pudo encontrar la educación accesible y de calidad que él necesitaba fue aquí, en Metro State. Al recibir su título, recibió instrucción relevante y los principios prácticos necesarios para triunfar en la industria del arte. Ahora se rodea de buena compañía, como el exalumno de Metro State, Carlos Fresques, quien ahora da buen uso de su experiencia profesional dando clases en Metro State. Metro State, educamos a Colorado. Mi miembro Nacional. Gracias.